Cartagena y CECIN se han unido en esta ocasión a través de la poesía, a través de esa gens poética, un proyecto que nace para crear redes a partir de las raíces rurales, de las costumbres, del arte y la historia de nuestro territorio, con ese hilo conductor que nos une de la poesía, de la palabra. Y la parte más importante del programa es la que presentamos esta mañana, el Certamen Nacional de Poesía, con raíces interlocales y que fomenten las relaciones sociales a nivel regional. En esta primera edición, tanto Cartagena como en CECIN, se están desarrollando y se van a seguir desarrollando diferentes actividades culturales en torno a este certamen, destacando el ciclo literario, que en nuestra ciudad en concreto tendrá lugar en nuestro magnífico teatro romano. El Ayuntamiento de Cartagena, Ciudad Creativa y el Ayuntamiento de CECIN, como ciudad invitada en el año 2022, ofrecen este certamen literario con la finalidad de descubrir escritores, tanto amateurs como poetas consagrados, y dar visibilidad a la creación literaria. Un certamen es una excelente oportunidad para estimular el placer de escribir, para dar a conocer nuestras obras, nuevos autores y de llegar a nuevos y más lectores. Hoy presentamos las bases que a partir de este momento se divulgarán en las webs y páginas de cultura de ambos ayuntamientos y en la web de Cartagena, Ciudad Creativa, en las de los concursos literarios de España, concursos.org y en las redes sociales. Bueno, el motivo de esta iniciativa ya se ha contado aquí esta mañana y no es otro que crear una sinergia entre los municipios de Cartagena y de CECIN para llevar a cabo proyectos culturales relacionados con la poesía y con otros temas que queremos colaborar desde nuestro ayuntamiento en este proyecto. Ya se han realizado varias reuniones de trabajo. Ahí en el día 3 de octubre ya tuvimos la primera visita, aquí en la pedanía de Perín, donde se desplazaron un microbus de las mujeres progresistas de CECIN y tuvieron un día muy bonito de convivencia, al que desgraciadamente no pudo asistir, y luego nos devolvieron la visita el día 12 de diciembre, el pasado mes de diciembre, nos devolvieron la visita también con una jornada muy bonita en CECIN, en donde les enseñamos parte del mucho patrimonio que tenemos nosotros también en nuestra ciudad. Por eso hemos querido trasladar esos primeros vínculos de las actividades que hemos realizado al certamen, a las propias bases del certamen, y la base es el esparto. Este certamen realmente lleva desarrollándose un año y parece que lo hemos alargado en el tiempo, pero comenzó en octubre con los primeros encuentros aquí en Perín, con los primeros encuentros de esparto, gracias a María de Arteando, gracias a Rosa y gracias a Isabel, y a toda la serie de asociaciones que hemos participado, y continuaron en ese encuentro tan maravilloso que nos hiciste en CECIN. Continuamos con un ciclo literario en el cual vino Alejandro Palomas, y ahora, el día 24 y 25, lo continuamos con Joaquín Araujo y Juan Goñi, dos grandes poetas naturalistas que nos van a dar un plus en este gran certamen poético con su vivencia personal y con su naturaleza de grandes personas. Y el día 25 vamos a realizar una charla en un espacio increíble que todavía está sin inaugurar, y vamos a ser súper afortunados en inaugurarlo, que es el Jardín Romano de la Cuesta Lavaronesa.